Un gusto, como siempre, que como cada año, pues hablemos acerca de la Semana de Francia en Baja California. Jean-François, Director General de Alianza Francesa, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Sí, afortunadamente, no, bienvenidos a su casa. Nos decía hace un momento que durante la pandemia estaban haciendo la Semana Francense Línea, se siguió haciendo, ¿no? Así es, nunca dejamos de hacer cada año esta manifestación, una semana de eventos representando la cultura, la gastronomía, muchas artes de Francia. Y este año todo en presencial. Todo presencial. Jean-François, ¿qué tanta comunidad francesa hay en Baja California? Poca, pero mucha gente francófila. Eso sí es lo noble de la ciudad para nosotros, Alianza Francesa. Hay mucha gente que se apasiona no solo para la lengua, pero para la cultura francesa. Y obviamente para una Alianza Francesa, pues es pan comido, porque todo lo que ofrecemos a la comunidad tijuanense tiene mucho aprecio. Y eso nos ha permitido sobrevivir más de 30 años. Son reconocidos como la mejor comida del mundo y los mejores vinos del mundo. Siempre se habla de Francia. Así es. Y de hecho, cabe mencionar que en esta semana la cena de clausura, empiezo por el final, pero la cena de clausura se dará gracias a la participación de las bodegas Henri Lurton. Y es interesante mencionar que son viticultores vinícoles franceses instalados en el Valle de Guadalupe. Y producen uno de los vinos más finos del Valle de Guadalupe. A ver, esta parte no me la sabía. Platícame, lo digo, nada más para tener más cultura. Una casa de vinos francesa está en el Valle de Guadalupe y produce vinos ahí. Así es. Y un vino muy rico, que de hecho pueden encontrar en varios restaurantes de Tijuana. Y ellos nos van a apoyar con la cena, ofreciendo un excelente vino blanco. Ay, qué rico. Definitivamente van a finalizar con la cereza en el pastel, como dicen, ¿no? Pero platicamos a detalle, primero, el objetivo. ¿Por qué cada año la Alianza Francesa hace esa Semana Cultural? ¿Quiénes están invitados? ¿Qué actividades va a haber? La origen es que hace 12 años se firmó entre el Estado de Baja California y Francia se firmó un acuerdo de colaboración económico, cultural, académico, de varios índoles. Y la Alianza Francesa fue designada como para organizar una semana de eventos cada año. Los acuerdos se firmaron en 2012. Entonces, este año va a ser la décima primera edición de la Semana de Francia. Y tratamos de dar variedad con conferencias, exposiciones, cata de vinos, cena. Y sobre todo este año quiero hacer énfasis sobre un evento espectacular que vamos a presentar. Es un artista franco-argentino, Alex Pandev, que nos va a ofrecer un tipo de género teatro-cabaret excelente. Y también este año cabe mencionar que trabajamos mano en la mano con el Instituto de Cultura de Baja California. Oye, en cuanto a los eventos, ¿dónde se consiguen los boletos? ¿Va a haber eventos que no se necesitan boletos para unos y para otros no? ¿Cómo va a ser? Exacto. Muchos eventos son de entrada libre. Y, por ejemplo, la exposición, la conferencia, la proyección de una película también. Tengo que recordar que la temática de este año, porque cada año tenemos un tema particular, la temática va a ser la crisis climática, el medio ambiente, muchos temas de actualidad. Que estamos viviendo fuertemente, ¿no? Exactamente, sí, muy fuerte. Ahora, ya... Perdón, y para contestar entonces, la fuente de información principal la va a encontrar con nuestro teléfono, el 664-622-1522, para tener toda la información acerca de los eventos, lugar, hora... O sea, ¿que va a ser en diferentes lugares? ¿No va a ser todo en la Alianza? La mitad en la Alianza y la mitad en el ICBC, en el Instituto de Cultura de Bajo del Sol. Por las obras y todo esto, ¿no? Exactamente, sí, porque ellos tienen el multíforo, por ejemplo, que nos permite, pues obviamente, juntar más público. Perfecto. ¿Cuándo inauguran? ¿Cuándo inicia esta semana? El lunes próximo. ¿El próximo lunes? ¿Por qué va a iniciar? Con una exposición que se llama Clima, Estado de Emergencia, en el Paseo de la Fotografía del ICBC. El día siguiente, el martes, una conferencia con una doctora del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, que nos va a desglosar y dar mucho más detalle acerca de todos esos temas. El miércoles, eso es una cita imprescindible, es la cata de vinos. Eso. Porque cada año seleccionamos una región vinicola francesa y es a cargo de una sommelier famosa de la ciudad de Tijuana, que es Romina Mendoza. Este año nos toca el Bojolet, si han oído hablar del Bojolet. Un poquito, pero aquí ilustran los martes. Seguramente. Yo no, pero voy a ir a catarlo. Ok. El jueves va a haber una película buenísima, obviamente francesa, pero subtitulada en español, también sobre los temas de medio ambiente con un toque de esperanza, porque no todo está tan... Perdido. Perdido, perdido, exacto. El viernes es como el faro de nuestra programación. En el multíforo del ICBC se llama La vida no viene sola. Y es una obra fantástica, obviamente, en español y en francés, donde la actriz canta, baila, es entre teatro, cabaret, concierto. Y la verdad les invitamos a todos para que asistan. Y aparte hay muy buen cine francés, hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay que usarlo. Además, digo, estaba apareciendo en pantalla la información por si alguien quiere ver el calendario y todo eso. Pero platícanos un poquito para finalizar de Alianza Francesa, porque sé que es una semana intensa, pero todo el año están vigentes, ¿no? Así es todo el año. Es que la misión de la Alianza Francesa es la división de la lengua y de la cultura. Y ni siquiera solamente la cultura francesa, lo vamos a extender a las culturas francófonas. Es decir, que todos los países donde se habla francés, pues somos más de 350 millones de francoparlantes en el mundo. Y son muchos países como Quebec o Canadá, como Bélgica, Suiza, etc., donde se maneja el idioma y donde también se ofrece una cultura francófona diferente. Eso es el papel de una alianza francesa. Es tanto el curso de francés, la cultura a través del cine, de la gastronomía, del concierto, de la música, etc. Y también somos un centro de examen para los que quieren certificar su estudio. Perfectamente. Pues Jean-François, toda la suerte del mundo. Qué bueno que se sigue celebrando esta semana. Muchísimas gracias. Bienvenida sea Francia, Baja California. Y estaremos muy al pendiente de todo lo que sucede. Seguramente nos vamos a ver en alguno de estos eventos. Espero, Pepe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Repítanos nada más, ¿dónde nos contactamos o para ver todo el itinerario? Dos cosas. El teléfono 664-622-1522 y la página internet o la página Facebook, más fácil, alianzafrancesa.tijuana. Perfecto. Que es muy sencillo. Yo estaba viendo y tienen bastante bien ubicadas las redes sociales. Muchísimas gracias. 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 Hacemos una pausa comercial y regresamos en Nueva California.